Música Lo primero que hago es revisarle todo lo que es técnico Un soporte como toda la basura que guardo en él Revisarle qué capacidad de RAM tiene Que tenga una buena cámara Cuál es su procesador Música 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 Primero que le vi fue la cámara trasera Pues es doble A ver si no tiene la mía esta coqueta Me gustó mucho el modo de super slow mode Y enfoca rápido Si enfoca super rápido La función que tiene con el Samsung DeX Que pues ahora es mucho más rápido Y permite ver como más aplicaciones en la pantalla Y permite abrir juegos en pantalla completa Uno cuando sale con una cámara Uno tiene que 32 gigas a lo sumo y descarga Y con eso sobrevive re bien Y creo que 64 gigas así a la mano pues ayuda bastante Y pues en eso pues también se va llenando con la basurita Que me mandan las tías en el grupo de Whatsapp y esas vainas Sí, recomendaría 100% migrarse al Samsung Galaxy S9 Porque tiene un diseño sencillo Es muy liviano Una memoria RAM de 6 gigas Es prácticamente pues un computador en el bolsillo Responde muy rápido Tiene un buen procesador Mi celular es como tomar Transmilenio De mi casa a las 8 de la mañana al trabajo Y el Samsung Galaxy S9 Plus es como si tuviera No sé, como de esos tubitos de Futurama Que se lo chupan a uno y lo dejan ahí En el puesto de trabajo Tal cual Gracias por ver underneath Bye 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 Bye